¿Quién gira? ¿Qué es lo más que me da? Vengo del país de la derrota Donde se llora y gota a gota Se combate el dolor y mil lágrimas brotan Y es que aquí el duelo es recurrente La muerte no espera, es impaciente Y se lo lleva todo por delante No hace asco de clases ni de gentes Es la enfermedad, qué mala suerte Estoy en su lista, juego al despiste Pero no se le escapa ni un gran odio al piste Este mundo es la prueba de superar Procura hacerme bien y para ti lo harás Yo trataré de hacer lo mismo No me tengas en cuenta, no soy mi listo Quédate con lo bueno del infle vistió Un ángel del cielo advertirme bajo La guadaña de la muerte no esperó Reclamo mi alma y más allá me llevo Hoy te traigo la noticia Hoy quiero ser tu caricia Vengo del país de la derrota Donde se llora y gota a gota Y se combate el dolor Y mil lágrimas brotan Y es que aquí el duelo es recurrente La muerte no espera, es impaciente Y se lo lleva todo por delante No hace asco de clases ni gentes Es la enfermedad, qué mala suerte Estoy en su lista, juego al despiste Pero no se le escapa ni un gran odio al piste Este mundo es la prueba que superar Procura hacerme bien y para ti lo harás Yo trataré de hacer lo mismo No me tengas en cuenta, no soy mi listo Quédate con lo bueno del infle vistió Un ángel del cielo advertirme bajo No me tengas en cuenta, no soy mi listo